estamos en el jefe del asentamiento de los no muertos de dark souls la tercera la vencida ya que el jefe me mató dos veces hay una en que la me mataron los secuaces del jefe entonces si eso si no me lo esperaba ya que los dejé vivir digo yo no me van a matar entonces la tercera la vencida agarré bastante destreza para matarlo o sea con 30 destreza era suficiente con este build para matarlo pero creo que yo tenía más de 30 destreza y bueno hay que pegarle los huevos eso es todo no consideré necesario utilizar la resina de pino ni nada de esto porque como hay que pegarle en ciertos puntos débiles que se destruyen muy fácilmente para qué iba a usar la resina de pino las dos veces que me mató el jefe en una se me sentó encima en esta parte que caímos abajo estaba yo muy cerca entonces se me sentó encima y en la otra me agarró y me pegó un combo me pegó dos golpes y yo no hice por esquivar algo así como esos golpes por decirlo de alguna forma nada más que me pegó los dos seguidos entonces pues me morí aquí miren se me iba a sentar encima y esquivé a tiempo increíble porque ya lo habíamos visto que venía encima ok entonces tres veces me tomó para matarlo es un jefe bastante fácil con puntos débiles bastante lento no tiene patrones así muy difíciles y bueno hasta ahora los jefes de dark souls ha sido lo más fácil porque en mi experiencia lo más complicado es pasar las zonas entonces veamos cómo termino con este jefe y de una vez pasemos a la guía del asentamiento de los no muertos que tengo para ustedes la guía de un noob de dark souls para como le digo para ustedes ya que es la primera vez que paso un dark souls y lo que voy tratando es de decirles cómo hice yo para pasar este juego entonces ya el jefe cayó y vamos a la guía hola soy jefe 11 y bueno como pueden ver estoy con la misma ropa que que hice el vídeo del muro de loterich y es porque inmediatamente me dieron ganas de hacerle el vídeo del asentamiento de los no muertos que es una de las zonas más grandes del dark souls 3 y es una zona que disfrute bastante ok este recorrido que estoy haciendo es por donde caminé para ir agarrando cosas aquí abajo recomiendo que no se metan de una vez al portón aunque uno puede hacerlo perfectamente bueno caminen todo siempre caminen todo porque van a encontrar bastantes cosas al caminar todo y aquí lo que van a tener que hacer es irse allá hacia el fondo por allí bueno vamos a matar a ese perro tal vez lo mate con una flecha en el culo no no lo voy a poder matar ok salen unos perros ahí y matan a estos que estaban como pidiendo entrada al asentamiento de los no muertos es una cosa rara esos perros los atacan eso es lo que pasa y listo entonces a la puta también lo van a atacar a usted no crean que eso lo van a atacar a los enemigos no también los van a atacar a ustedes así que a perro ahí usted está vivo que ya morite que estoy haciendo una guía no no me estorbe ok después se van a ir allá al fondo y van a hablar con uno de esos tipos que está vivo no todos están petrificados resulta que ahí no vivo y tal vez a la puta me van a matar no bueno para que danca en dar sols uno puede morir siempre hasta cuando confiadamente está haciendo una guía en especial porque tiene equipadas las bombas y no los frascos estos me cago en la puta y se me fueron a siete mil almas no puede ser siete mil almas ok bueno me morí como el ser más estúpido que existe cargue rápido como cómo va a durar tanto cargando o sea hace me el favor hace me el favor yo ya había grabado en la fucking hoguera de allá y no no me contó hacemos el estandarte nos pasamos de zona vemos a los perros atacar a todo el mundo volvemos a atacar a los perros etcétera que vacilón que vacilón digo yo vacilón puede significar cosas en diferentes partes de latinoamérica pero bueno qué gracioso que me haya matado un perro en una guía y que yo les haya dicho que esta es una zona muy fácil y que me haya matado el perro o sea fue así como bueno que no que no que muy fácil la zona en realidad si fue mucho más fácil que el que el muro de lottric pero esos hijos de puta perros me mataron y bueno así es la vida mueran perros literal hoy me mordiste ok por aquí hay un tipo al que despertamos por aquí estaba no me acuerdo estos bichos no me acuerdo cómo se llaman se llaman peregrinos él va a aparecer ahí en su santuario de de esa mierda el santuario de la llama o ahí 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 en la zona donde le víamos y todo eso donde aparecen todos los npcs que rescatamos obviamente ay pero no he cambiado todavía a los estos o sea que me pasa de verdad que voy a morir ok cuando el bicho aparece podemos utilizarlo para aleviar sin necesidad de utilizar armas almas yo lo utilice me vale verga tener la marca oscura porque la marca la marca oscura tengo entendido que es para sacar un final de dark souls secreto que no sé si voy a lograr sacar pero que prefiero sacarlo porque tengo entendido que es el final con el que con el que acabamos con la era de los dioses y bueno del lore de dark souls yo siempre he querido acabar con la era de los dioses me parece que dar sus tres acabar con la era de los dioses sería como lo más correcto bueno ya después entramos aquí por fin no he descubierto todo lo del asentamiento de los no muertos tal vez descubra algo ahora que estoy revelando que estoy haciendo esta pequeña guía de cómo pasarlo entonces también no he descubierto todo estoy seguro que qué que algo algo me falta entonces bueno hay varios muertos a seguir dando en este lugar y bueno algunos tienen ítems nada más de tirarlos para abajo con con flechas o con golpes entonces con esa tranquilidad ante todo por lo general los bichos de aquí son muy fáciles si eres un caballero con escudo pues facilísimo y si eres un bicho de destreza como el mío pues facilísimo decirles algo que no les comenté en el muro de lordrich y es que esas personas que pasan el dark souls con un mago pues son geniales la verdad porque es un personaje muy débil de inicio y de verdad admiro mucho que el hecho de que puedan pasarlo con un mago obviamente son personas que ya han jugado mucho el dark souls como uno va jugando como que se va haciendo más bueno va aprendiendo más mañas pero bueno si quería comentarles eso a la grandísima bueno aquí tenemos estos bichitos y todavía no podemos salvar entonces les voy a decir donde hay una hoguera para que se vayan directamente a esa hoguera y que el siguiente salve pues se les haga más fácil y empiecen a explorar tranquilos también te pasará a ti vean ahí están esos bichos por cierto yo nunca había venido por aquí y miren lo que encontré entonces para que vean que no todo está ese es el hueso de loreta interesante porque me habían dicho que buscar a loreta para devolverle un anillo era un una misión que teníamos y miren qué curioso a que que ahí está loreta con un hueso y no no podemos devolverle la cosa cuidado con el encargo ok y esto agarramos por aquí polvo de reparación que el nombre supongo que lo hice no sé para qué es eso supongo que para reparar y listo ahí hay unos ítems pero yo en vez de matar a todos esos bichos lo que hice fue correr como tonto y coger todos los ítems porque al inicio uno no es tan fuerte como ahora entonces ponerse a matarlos inclusive en este momento de mi vida me da pereza matarlos a todos entonces allá al fondo hay un ítem cerca de la hoguera ítems hay ítems en todo lado agarren ítems como siempre o sea simplemente agarren todo corriendo como si estuvieran jugando resident evil o algún juego de de supervivencia y tranquilos a tranquilos uy uy no 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 quiero un abrazo abuela no quiero un abrazo a la puta me está pegando con un libro y me va a matar bueno por lo menos no me van a matar tonto me están matando con un libro ya 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 muérese ok por aquí lo que hice fue lo siguiente se pueden ir para allá que sería una opción irse para allá o sea vamos a ver se pueden ir para allá coger un ítem que está ahí donde está ese señor viéndonos se pueden ir para el fondo y meterse por ahí también pero yo lo que hice fue diferente entonces como yo les estoy haciendo la guía como yo lo hice lo que hice fue irme por aquí allá al fondo está la hoguera pero yo bueno en vez de coger la hoguera cogí el atajo este no es un atajo en realidad es una zona para investigar hay bastantes cosillas que agarrar y me vine a agarrar todos los ítems y la puta aquí lo incómodo es que te están disparando esos hijos de perra entonces bueno si se pueden matar pero yo me acuerdo que se me hizo un desmadre o sea yo no los mate pero creo que ahora lo va a ser más inteligente y tal vez lo logre matar bueno mientras más largo haya que tirar la flecha como que hace menos daño pero igual se puede eso lo bueno vean que si damos crítico es mejor aún ay se adaptan ok cogen los ítems cogen los ítems siguen cogiendo ítems hola grandísima ey 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 ese brinco ese brinco ese brinco ténganle cuidado ese brinco ok entonces como les iba diciendo por aquí en la vida me fui cogiendo ítems 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 lógico maté a ese para que no me disparen mierdas o sea ahí hay otro hijo de puta creo que para aquí me voy a tomar un estus porque ya estos bichos me tienen encabronado ok entonces este lugar al que llegamos abajo se puede llegar por abajo por donde les dije que no me fui al inicio porque lo primero que hice fue venir aquí y coger todos los ítems también subí por aquí para agarrar más ítems todo eso es importante no les estoy diciendo que ítem exactamente estoy agarrando vean que me faltó un ítem y ahí está el tipo de la jaula ese tipo de la jaula tengo entendido que no es un enemigo pero hasta ahora lo encuentro entonces imagínate hay cosas nuevas que que hay en cada lugar con ese tipo de la jaula podemos llegar allá abajo a un lugar él no es un enemigo tengo entendido que no es un enemigo hay que tocar la jaula pero bueno ya que se pueden venir por aquí también en vez de coger el camino que les dije y allá tenemos a bueno ya ahora sí es un enemigo ok listo y se vienen por aquí ven que en el asentamiento de lono muerto no descubrí todo porque bueno después estaremos ahí no se preocupen qué mierda lo perdí ok no vamos a bajar allá de ese lugar lo dejamos para el final porque ese lugar es por donde se pasa a la zona y entonces quiero mostrarle las demás zonas antes de llegar ahí aunque creo que no 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 hay que irse por ahí ok como los iba diciendo si se van por abajo también pueden coger tal vez otros ítems que hay por abajo pero lo importante es que cuando te vas por abajo vas a llegar al mismo lugar que les voy a mostrar aquí que la primera hoguera obviamente antes de llegar a la primera hoguera me mataron porque yo no la conocía pero en un momento se me ocurrió salir corriendo y bueno llegué a la hoguera se me parecía que había algo por ahí y yo me tiré me gusta explorar entonces me lancé ahí de explorador y llegué a la primera hoguera cuando llegas a la primera hoguera sientes una paz porque ya por fin te van a tirar cosas esos bichos de allá arriba ven se podía venir por aquí abajo no había problema de esos te van a tirar fuego no trates de pasar por aquí abajo porque te queman entonces vienes aquí y te metes donde está la hoguera ya aquí no te van a atacar ya por estar en la hoguera ya puedes hacer lo que te dé la puta gana y cosas que te que te da la puta gana hacer cosas que puedes hacer bueno vamos a ver te puedes subir por aquí y venir y matar a estos tipos que andan por aquí a los que te tiraban cosas y lo sacaba simplemente alguno te va a tirar bombas supongo no sé la verdad es que esas bombas son muy útiles a mí me gusta tenerlas otro muerto y bueno aquí vas a encontrar un npc que vas a liberar no me acuerdo si era el piromántico no me acuerdo sinceramente también te vas a tirar ahí abajo a revisar toda la zona vas a encontrar bastantes ítems entonces felicidades ya llegamos a esta zona la superamos todo bien aquí hay algo que dice vamos a ver hora de la venganza si eso es muy buen mensaje se me gustó bastante por aquí hay un bicho guindando al ese era creo lo botas y tiene un ítem entonces tranquilidad ante todo ok ya después lo que hice fue venirme por aquí abajo y no tenía idea de para dónde irme pero al fondo uno no se puede ir porque al fondo todavía las puertas no van a estar abiertas entonces al fondo donde las puertas están abiertas donde está el jefe que les mostré al inicio del vídeo pues no vas a poder llegar así de fácil no vas a poder llegar porque está cerrado entonces creo que por aquí hay una emboscada porque había un ítem ahí ok y eso era lo que decía ese mensaje que cuidado con la emboscada entonces bueno me vine por acá para investigar yo la 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 resulta que no investiga al otro lado del puente sino que inmediatamente me fui por las alcantarillas que cuál es el problema de esta alcantarilla que tiene unas ratas que molestan bastante entonces ese es el problema entonces antes de que las ratas vengan y me hagan verga vamos a tomarnos un estos ok ratitas vamos a darles el golpe fuerte y al final hay una ratota que es así como la madre la madre rata bueno es una ratota eso es lo que importa por cierto esto nunca lo pude abrir así que tranquilidad ante todo no se desesperen y viene una ratita y viene la ratota y viene la ratota que fea bueno al principio cuesta pero obviamente en el nivel que estoy no me va a costar la rata de hecho por eso les hago la guía así de relajado si fuera un jugador experimentado de darse les podría irles haciendo la guía mientras juego pero por lo general las aguas y ya cuando pase la cosa hay un muro ilusorio adelante dice esta cosa lo cual me me hace pensar que hay algo que no he descubierto por aquí y bueno eso será después será después que lo localice porque no sé sinceramente dónde está ese muro ilusorio tal vez tal vez por aquí no sé la verdad es que no sé así es la vida del no me sé todos los secretos del dark souls y llegamos a este lado a este lado qué pasa que hay una hoguera y con esta hoguera puedo revisar las cosas por aquí arriba donde están esos barriles ahí arribita están viendo ahí hay uno de esos escarabajos que te dan materiales de mejora de armas que lo especial de ese escarabajo que es el que te da las armas afiladas y qué es lo que pasa con esas armas afiladas bueno las armas afiladas son muy buenos para los personajes de destreza como el mío porque se le vean muy bien con la destreza es como imbuir el arma nada más que en vez de incluirla en fuego en vez de incluir la en yo que sé en rayos o en lo que puta sea que se pueda incluir en veneno yo que sé no sé la verdad no sé mucho del dark souls jajaja la imbuimos en en modo afilado el modo afilado es muy bueno para las armas como les digo como las que yo tengo en estos momentos y todavía no las he podido incluir en modo afilado simplemente porque me falta aún creo que me falta algo para para incluir la una piedra o algo ok allá se tiran ahí van a haber unos ítems abajo se tiran y también van a encontrar lo que es el escarabajo ese que les da la piedra de afilado también revisan aquí abajo aquí abajo hay ítems tranquilos todos lo revisan ok también aquí les va a salir un bicho y van a conseguir ítems de ala hay puta me van a matar me van a matar me van a matar eso es lo bueno de que aquí tenemos el el salve cerca que si nos matan pues todo va a salir bien ok entonces listo con esto entonces ahí hay ítems métanse y los agarran aquí a la izquierda hay ítems también métanse y los agarran todo bien más ítems es curioso porque cuando aquí salimos lo que vamos a hacer es dar toda la vuelta este bicho no ataca entonces matenlo porque si está muy quieto ahí el cabrón y no más de nada aquí simplemente tengan cuidado no sé ni para qué me tomé ese estrus y al final vamos a ver la sopa ah bueno qué dicha que me tomé el estrus ahora sí que estoy pensando que que qué dicha ok se me fue el el se me fue el ok la resistencia la resistencia se me va mucho porque no me dio la gana mejorarla ok viva la sopa aquí había muchos mensajes en el suelo muy divertidos que decía hora de la sopa viva la sopa y yo la sopa y bueno me la tomé me recargo la vida ok más ítems 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 felicidades por todos los ítems aquí se tiran para encontrar la sopa por primera vez y vean qué curioso que aquí lo que hicimos fue dar toda la vuelta ven a dónde salimos a donde están todos alabando la llama ok excelente también me viene por aquí yo me acuerdo y por aquí lo que hicimos fue también conseguir unos ítems que hay al final aquí salen dos bichos a emboscarte entonces cuidado cuidado no los dos bichos que salieron a buscarme son los que cayeron ahí abajo y ya mate entonces esta es la historia de este lado ítems ítems bichos que te emboscan llegamos al inicio del mapa entonces ya revisamos toda esta parte del asentamiento de los no muertos wow lo estamos haciendo rápido a pesar de que es muy largo es una guía completa del asentamiento de los no muertos porque es bastante largo ahora vamos a ir a lo que es allá al final aquí ya es como directo al jefe por decirlo de alguna forma entonces ya vamos acabando ya vamos acabando tranquilidad ante todo que vamos acabando y cuando lleguen aquí la primera vez resulta que van a haber unos bichos va a haber un gigante que te va a tirar flechas gigantes vas a recoger todos los ítems que hay en todo lado subiendo por aquí también hay ítems allá arriba hay unos ítems hay una armadura de clérigo por si la quieres entonces para que sepas también te va a emboscar un bicho entonces tranquilidad con eso ya que vamos simplificando todo en realidad entonces no se asusten aquí ya ahorita terminamos a pesar de ser una de las zonas más largas de Dark Souls 3 ya cuando la pasas no la notas tan grande la primera vez sí la primera vez que la juegas es una desgracia la nota es grandísima pero esta vez que estoy haciendo la guía no la siento así como que tan grandota ay que raro suena ok te vas allá arriba de allá arriba consigues ítems allá en aquella casita y eso no voy a ir hasta allá ya ustedes saben que hay ítems tranquilos porque el gigante ya no me tira flechas ya les explicaré por qué aquí hay un bicho de estos de ojos rojos que se ven así como muy violentones pero es un hijo de puta fácil de matar allá va a haber un ítem por aquí va a haber un ítem voy a tomar café porque se me está enfriando y aquí sales corriendo listo llegamos al jefe felicidades el jefe bueno el jefe ya les explique como matarlo al inicio del video entonces todo bien vean que ya lo mate pero ahí hay un bosque y ahí está el jefe el árbol entonces tranquilidad es un jefe muy fácil de matar no necesitamos ni imbuir el arma que nos falta del asentamiento de los no muertos nos falta algo muy divertido porque vamos a encontrarnos al famoso caballero de la cebolla creo que lo llaman así pero me gustaría recordar el nombre verdadero del caballero de la cebolla pero bueno como no me sé el dato mejor no me pongo a inventar pero bueno ahí va a estar el caballero de la cebolla y voy a enseñarles que hay que hacer con el caballero de la cebolla porque se mata un jefe un mini jefe por ahí bueno yo ni siquiera me le acerqué a ese mini jefe sinceramente y lo único que hice fue tirarle flechas o sea me importó poco y vamos por brujilda voy a meterle una de estas flechas duras ok se cayó bueno voy a decirles rápidamente aquí porque quiero acortar esta parte de la guía ahí a la derecha hay ítems revisen todo ahí a la derecha ítems, ítems, ítems felicidades consiguieron muchos ítems y vamos a ir al final a abrir la puerta vean que ahí a la izquierda hay un caballero y él bueno uy mire placa de llama voy a ver que hace ese anillo no mejor termino la guía y luego veo que hace el anillo ya tranquilidad tranquilidad vamos ok la primera vez aquí va a estar el caballero de la cebolla pero el caballero de la cebolla dice que el ascensor solo baja ok el ascensor solo baja les voy a explicar de una vez que hay que hacer aquí abajo aquí abajo es por donde se termina el asentamiento de los no muertos o sea por aquí lo pasas que es lo que pasa que eso vienes aquí hasta después de matar al jefe vienes aquí hasta después de matar al jefe porque hay un bicho muy complicado ahí en el fondo y no quieres que te mate como mate yo al bicho de ahí al fondo pues lo que hice fue tirarle flechas así de simple él no vuelve a aparecer es muy 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 rápido cuando cruzamos esas puertas ya salimos del asentamiento de los no muertos y entramos al camino de los sacrificios a la siguiente zona yo lo mate con flechas solo le dispare flechas no lo ataque de cerca la verdad es que no pude matarlo y me pareció buena idea matarlo con flechas después de todo mi bicho o mi personaje de destreza y al ser de destreza pues yo podía utilizar flechas y hacerle bastante daño ok así es como vamos a activar el ascensor para ir para arriba vamos a pasar por el ascensor y vamos a dejar que baje el ascensor de arriba después de aquí vamos a subir cuando subimos vamos a matar a un gigante ese gigante que está ahí es el que nos estaba tirando flechas entonces sepan eso el gigante es el que nos tira flechas después por el sonido vamos a detectar donde está el caballero de la cebolla aquí arriba está el gigante aquí lo matamos le pegamos en los yuyos en los pies y listo ok agarramos lo que haya que agarrar y después tenemos que ir a buscar al caballero de la cebolla para encontrar al caballero de la cebolla tenemos que escuchar la voz de él porque es lo que nos da la pista porque el ascensor no para es que el ascensor no para es una desgracia entonces vean que hay que lanzarse justamente vi para el lugar equivocado hay que lanzarse viendo a un balcón que hay aquí que el ascensor no para ese es ese es ese es ese ok vamos a encontrar aquí al caballero de la cebolla sentado él nos va a tirar ahí una conversación de esas que tiene él que es como amable como fino como tiene una personalidad muy interesante dice que abajo hay un monstruo que si le ayudamos a matarlo yo sinceramente me quedé en el techo disparándole flechas es un gran demonio y el caballero de la cebolla empieza a pegarle entonces bueno matamos al bicho este hablamos con el caballero de la cebolla y listo exploramos toda esta zona que es una zona secreta del asentamiento de los no muertos ya con eso les mostré todas las zonas del asentamiento de los no muertos lo único que no les mostré es donde mate al jefe pero en ese hueco inevitablemente van a caer cuando maten al jefe y van a tener que salir de ahí ahí van a ver unos ítems nada más esto es lo que sé del asentamiento de los no muertos para mí fue un paseo fue muy fácil no me costó tanto como el muro de Lodrich y me gustó mucho la zona en realidad me gustó mucho fue divertida tiene sus secretos y lo único que me costó verdaderamente fue el bicho que está al fondo que es con el que pasamos al camino de los sacrificios que de verdad al final lo que tuve que hacer fue tirarle flechas porque de cerca no lo pude matar es súper rápido y no encontré cómo no encontré cómo pero bueno como les digo esta es la guía hecha por un novato la guía hecha por una persona que está jugando su primer Dark Souls en la vida a pesar de que he jugado mucho en mi vida Dark Souls es una experiencia diferente espero que les haya gustado eso es todo por ahora y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias.